Hola a todos, en este vídeo vamos a ver ya los últimos parámetros que se pueden configurar en el controlador, que son los de control. Como siempre, después de conectarlo, lo que hacemos es un read para leer los valores que ya tiene grabados el controlador y nos vamos a la pestaña de control. Los primeros cinco valores que encontramos en esta pantalla no he encontrado en los manuales de Kelly ni en ningún otro sitio para qué sirven. Incluso he probado modificarlos y no he visto muy bien qué función tienen. Por lo cual, por el momento, hasta que Kelly no defina en sus manuales para qué son, los dejamos como están. El siguiente valor se refiere a la cantidad de freno que queremos que se active cuando utilizamos un freno analógico. Va desde un 0% hasta un 50%. O sea, cuánto queremos que frene el vehículo con nuestro freno regenerativo en regeneración variable. O sea, cuando utilizamos un pedal de freno. El siguiente valor es si queremos que se active, por ejemplo, cuando desaceleramos, o sea, cuando soltamos el acelerador, podemos que se active automáticamente el freno. Nos haría como freno motor como el de un vehículo de combustión. Si bien es bastante, si estáis acostumbrado a conducir un vehículo de motor de combustión, sabéis que cuando soltáis el acelerador, pues el freno directamente, el freno del motor se activa, ¿no? O sea, empieza a frenarnos el motor. Podemos hacer lo mismo con un motor eléctrico. Ahora bien, no es muy, en mi opinión, no es lo suyo, ya que un vehículo eléctrico es una cosa muy diferente a un vehículo de combustión y no tiene por qué tener activado el freno del motor. Pero viene a gusto de cada cual. En este caso, si estamos utilizando la opción de un botón para cambiar de neutro hacia marcha adelante y neutro marcha atrás, podemos hacer que al pasar a neutro se active el freno, lo cual ayuda a, si vamos a hacer un cambio de dirección, pues que sea más rápido, ¿no? El siguiente valor es el tiempo de aceleración. Vamos a ver. Esto lo que hace es, nos retrasa un poco la aceleración, estamos hablando de décimas de segundo cuando aceleramos. Este valor, muchos pensaréis que se puede poner a cero y que debería ser cero, pero realmente es mejor que no sea cero. La razón es porque sabéis que los motores eléctricos, el par es prácticamente instantáneo, lo cual puede producir un golpe en las transmisiones o en las cubiertas y en las llantas. Entonces, esto se utiliza un poquito para proteger mecánicamente el motor y el vehículo o sistemas de transmisión. Si estuviera cero, sería un golpe como golpe de un martillo. Si lo ponemos en cien, por ejemplo, en diez tarda de ponerse del punto cero al punto de aceleración que hemos determinado en el acelerador una décima de segundo. O sea, es prácticamente inapreciable, pero es suficiente para que ese golpeteo no se produzca. Si, por ejemplo, estamos utilizando un motor como en el caso aquí tenemos un motor en rueda, este valor puede ser muy bajo, tan bajo como una décima de segundo o incluso hasta menos. Pero si es un motor donde tenemos una caja de cambios, tenemos unos palieres y demás, entre medias, es interesante quizás alargarlo. Lo mismo para la aceleración, para dejarlo, digamos, para, en vez de, en este caso es aceleración, en este caso es de aceleración. El de aceleración no es tan importante ya que el par del motor es cero. Entonces, bueno, se puede poner en este caso al mínimo sin ningún problema. Para el freno lo mismo. Para que, digamos, no se active el freno instantáneamente, o sea, en cero segundos y se produzca ese golpeteo, lo mismo. Hacemos un retraso del punto, digamos, de máximo par, digamos, de unas décimas de segundo. Incluso en este caso veis que he puesto un poquito más que en el de aceleración, ya que lo que quiero es un poco proteger los radios de la rueda, porque en este caso va a ir para una bicicleta, por lo cual le protejo los radios de la rueda de unos golpeteos bastante importantes, ¿vale? Y lo mismo para, digamos, que suelte el acelerador, pues un retraso. En este caso lo mismo, como pasamos de par a no par, no pasa nada en cambiarlo, ¿vale? Puede ser interesante a veces subir estos puntos si tenemos mucha masa inercial en el sistema, ¿vale? Pero lo normal, digamos, lo que es soltar, digamos, de par, de que haya par a que no haya par, podemos, digamos, ponerlo prácticamente en cero, sin problema. El siguiente es, si no estamos utilizando un freno regenerativo analógico, o sea, no estamos utilizando un pedal de freno, sino simplemente un interruptor, digamos, aquí podemos poner cuánto queremos que frene el vehículo al activar ese interruptor. Quiere decir que cuando activamos el freno, los frenos del vehículo, se activa también el freno motor. Y aquí podemos poner cuánto queremos que frene, de un cero a un cincuenta por ciento, ¿vale? El siguiente valor es cambio de dirección. Esto es práctico si estamos utilizando un interruptor de marcha adelante y marcha atrás, ¿no? Entonces, lo que hace es, si cambiamos de marcha adelante a marcha atrás, automáticamente, hasta que el motor no se ha puesto a cero, no empieza a ir a marcha atrás, pero lo que hace es activa el freno, por lo cual el cambio de dirección es más rápido. Normalmente, esto es, perdón, esto es interesante si estamos utilizando la función de joystick, ¿no? O sea, si vamos hacia adelante y ahora pasamos hacia detrás, lo que hace es frena hasta que llega a la velocidad cero y de ahí ya empezaría la marcha atrás. Para que llegue antes, lo que vamos a hacer es activar el freno, ¿no? Y aquí podemos cambiar cuánto queremos que active. Si tenemos un joystick y estamos haciendo un, o sea, utilizamos el freno de cambio de dirección, aquí nos vamos a determinar cuándo se activa ese freno, o sea, cuántas revoluciones máximas, en este caso de 10.000, y las mínimas de 50.000, o sea, el freno no va a funcionar si vamos por encima de 10.000 vueltas o si está por debajo de 50 vueltas, ¿vale? O sea, solo el freno, digamos, para el cambio de dirección va a funcionar entre estos dos valores, ¿vale? Ok, y los últimos parámetros son el pit control, que se llama. Vale, estos valores lo que determinan es cómo controla el punto de velocidad y la aceleración y cómo lo hace en relación entre el par y la velocidad. Tal y como vienen de fábrica, vienen bastante bien. Si vemos que el vehículo acelera muy fuerte e incluso es desagradable la aceleración, estos valores los podemos reducir, ¿vale? Se reducen, por ejemplo, en 500 aquí, 20 aquí y unos 100 aquí, ¿no? Si vemos que la aceleración es muy baja, también podemos subirlo. De todas maneras, conviene no subirlos mucho, ya que al subirlos mucho podemos hacer que sea muy incómoda la conducción e incluso, además, sea un poquito ingobernable el motor, ya que no consiga mantener unas velocidades constantes fácilmente. Y con esto habríamos terminado de programar nuestro controlador. Después de hacer esta programación, lógicamente, hay que probar el vehículo y ver si todo va bien y, lógicamente, habrá que hacer algunos ajustes a la alza o a la baja en alguno de los valores, ya que, digamos, puede ser que no estén correctos desde la primera manera que lo hemos programado. Después de hacer todos estos cambios, lo que hay que hacer es darle a Write y lo cual quiere decir que se van a guardar en el controlador. Nos avisa el programa con este sonido y con esta pantallita de que se han guardado. Después de eso podemos siempre ir a darle otra vez al Read y leer que todos los valores que hemos puesto se han guardado correctamente. Para que esos valores se activen en el controlador, lo que hay que hacer es desactivar el controlador y volver a activarle. Si no lo desactivamos, los valores no se activan hasta que no lo arranquemos una vez. Y espero que os haya gustado esta serie de vídeos y que os hayan servido de ayuda.